Un afectuoso saludo. El Evangelio de esta semana es sumamente rico. Narra la así llamada confesión de Pedro, el primer anuncio de la pasión y muerte de Jesús, el intento de Pedro por eliminar la cruz de su maestro y la enseñanza de Jesús sobre lo que exige su seguimiento. Tomemos el texto y leámoslo porque nos será de gran provecho. San Marcos cuenta que Jesús hizo a sus discípulos dos preguntas. Primero, ¿quién dice la gente que soy yo? Luego les hizo la misma pregunta a ellos y Pedro, adelantándose a todos, contestó que Jesús era el Mesías. Este título, que nosotros aplicamos a Jesús sin problemas, llevaba entonces a graves confusiones. Cada grupo social lo esperaba de una manera distinta. Unos esperaban un Mesías sacerdote, otros doctor de la ley, otros guerrero, otros juez o profeta. Entre el pueblo predominaba una interpretación nacionalista, tendría un rol político y expulsaría a los romanos para instaurar un reino judío autónomo. Proclamar públicamente a Jesús como Mesías agitaría el orden social y político. Ante los romanos y los herodianos, sus colaboradores, Jesús sería visto como un sedicioso o subversivo del orden político. Por ello Jesús les prohíbe que lo digan a otros, pues suscitaría equívocos sobre él y sobre su misión. Toma entonces la ocasión para mostrarles que su mesianismo implicará sufrimiento. Les dice que va a padecer, ser rechazado por las autoridades del país y que será ejecutado, pero que Dios lo rescataría de la muerte. Ante tal información, Pedro, apartándolo del grupo, lo aconseja o reprende para que no conciba de ese modo su mesianismo. Jesús entonces, situándose de nuevo ante los discípulos, recrimina a Pedro, diciéndole que con tal propuesta está actuando como un tentador para apartarlo del camino de Dios. ¿Qué nos dice esta historia a nosotros? Ante todo, la pregunta de Jesús a sus discípulos es también para cada uno de nosotros. ¿Quién dices tú que soy yo? Es la pregunta que nos invita a pasar de la exterioridad a la relación personal, a pasar de lo que la gente dice de Jesús a eso que cada uno de nosotros dice de él, a una fe madura, adulta, y por eso respondemos, ¿quién es Jesús para mí? Este interrogante sólo se puede responder acertadamente si hay en nosotros. Primero, el desarrollo de la capacidad de la interioridad de reflexión, en síntesis de oración, y segundo, el seguimiento. De interioridad, si nos damos tiempo y espacio para dialogar a solas con él, en un tú a tú, insustituible, experimentándolo como amigo. De seguimiento, si nos ponemos en la tónica de reproducir sus actitudes en la vida cotidiana, su unión con Dios, su integridad, su compasión, su sensibilidad social, su voluntad de servicio, su cuidado de las personas, especialmente de los débiles, los pobres y los excluidos. Y esto porque comprender integralmente a Jesús requiere ponerse en su camino, requiere vivir desde dentro sus opciones. No es posible hacerlo pues sólo en forma conceptual o teórica. Es pues una llamada al vínculo personal con él y con su causa. La relación personal con él y su seguimiento traerán como consecuencia que asumamos la lógica que Jesús tenía en su vida, que no es otra que la del don de sí, y esto puede ser crucificante. La lógica del mundo es contraria, es buscarse a sí mismo y lograr el triunfo personal, aún por encima del bien de los demás de la sociedad o del planeta. El Evangelio esta semana nos recuerda que ser seguidor de Jesús, ser cristiano, exigirá cargar una cruz. Esto significa aceptar el rechazo y la marginación que una cultura marcada por injusticias hace de quienes le plantean interrogantes éticos y espirituales sobre esas prácticas injustas. La cruz no viene mandada por Dios, ella surge de la contradicción y la estigmatización que el mundo hace de figuras como Jesús y de quienes viven su compromiso cristiano con fidelidad. Disponerse a asumir esa cruz no es expresión de gusto por el sufrimiento, es expresión de fidelidad con Dios a través de un compromiso ético y compasivo, pase lo que pase. Una feliz semana. ¡Gracias!